Música 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 pues ya nos comimos unos chilaquiles con pollo nos tomamos un café latte y bueno hoy en la noche todavía vamos a comer pizza y vamos a tomar unas cervezas probablemente tomamos algo de vino estamos aprovechando porque ya a partir de mañana parece que Paty también me va a acompañar en esta travesía de 21 días sin comer gluten, o sea pan sin tomar alcohol, sin fumar bueno para estos 21 días el vlog no se va a tratar de las cosas que no vamos a consumir más bien voy a concentrarme en las cosas que sí vamos a estar comiendo me imagino que muchas manzanas, cacahuasca, macadamias, tortillas comida para conejo a ver qué cosas descubrimos en estos días bienvenidos, esta es una de las danzas más bonitas que tiene el estado de Michoacán así se baila en las comunidades indígenas en Corupo ¡Suscríbete! 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 Ya vamos a cenar, pero primero vamos a abrir la botella. Claro, claro, nada más hay que abrir la botella. Hola. Hola. ¡Fuerza nuevo 2016! ¡Aquí nos llegó el canaro! ¡Un extraño! ¡Igualmente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por ver. ¡Gracias! hermoso ¡ yapas! ¡Suscríbete!